Este bloque es auspiciado por B-Win, Casino Puerto Madero. Bienvenidos al segundo bloque de Poker Sports News y vamos a pasar directamente a la información. Ya que el Global Poker Index, el sistema de cálculo de rankings de la Federated Sports and Gaming, creadora de la Epic Poker League, ha actualizado la clasificación mundial de jugadores de torneos de póker en vivo. Este sistema es uno de los más confiables que conocemos ya que se basa en un algoritmo que tiene en consideración múltiples factores a la hora de realizar los cálculos. Aspectos como los resultados obtenidos y su fecha, los premios logrados, los buy-ins pagados o medidas típicas de rentabilidad en torneos como el Return of Investment o In the Money. Los resultados de la primera etapa de la Epic Poker League han tenido una clara influencia sobre la clasificación que ha pasado a ser encabezada, en este caso, por Jason Mercier. Estos son los 10 primeros jugadores del ranking. En el primer puesto, Jason Mercier con 2,654 puntos. Segundo lugar para Eric Seedle con 2,575. Tercer puesto, Bertrand Grospellier con 2,507 puntos. Cuarto lugar para Eugene Kachalov con 2,378 puntos. Quinto puesto para Fabrice Zulier con 2,193. Sexto lugar para Samuel Stein con 2,168. Séptimo puesto, Sorrel Mitzi con 2,115 puntos. Octavo lugar para Thomas Marchese con 2,097. Noveno puesto para David Baker con 2,027 puntos. Y en décima posición, John Juanda con 2,013 puntos. Como podemos ver, estadounidenses y franceses ocupan los cinco primeros lugares del ranking. En este caso, Jason Mercier ascendió al primer puesto gracias a su tercera posición en el evento principal inaugural de la Epic Poker League. Eric Seedle también adelantó al anterior líder, el francés Bertrand Grospellier, por su segundo lugar en el mismo torneo. Eugene Kachalov pudo mantener su cuarta posición en el ranking debido a su octavo lugar también en el evento principal de la Epic Poker League. Y Fabrice Zulier, por su parte, subió a un puesto colocándose en quinto lugar por delante de Samuel Stein. Seguimos ahora con más información del ámbito internacional. Adelante. Luego de cuatro días de muy buen póker, el evento principal del Asia Pacific Poker Tour de Melbourne, realizado en Australia, uno de los circuitos más importantes del continente asiático organizado por Poker Stars, ha llegado a su fin, coronando como campeón al australiano Leo Boxall, que luego de superar a 25 competidores que pagaron una inscripción de 5,000 dólares a australianos, logró quedarse con el título y con un premio en metálico de 330,000 dólares australianos. Las posiciones finales de este torneo han sido las siguientes. En primer lugar, como dijimos, para Leo Boxall con 330,000 dólares australianos. Segunda posición para Phil Wilcox con 207,600 dólares. Tercer lugar para Steve Buya con 116,000 dólares. Cuarto lugar para Will Jones con 88,600 dólares. Y quinta posición para Van Marcus con 73,300 dólares australianos. Y para finalizar, vamos a ver una breve entrevista al ganador del evento principal, Leo Boxall. Hey guys, I'm Nicky Pickering and this is Leo Boxall, a.k.a. the PokerStars.net Asia-Pacific PokerTour Melbourne champion. Congratulations Leo. How are you feeling? You must be exhausted. I'm pretty tired, yeah, but I'm very ecstatic and I'm on top of the world right now. This is a huge win. Can we see your hands? Are they shaking at all? Steady. A little. Oh, he is cool. Tell me about his wombat. That's Wally. Wally the wombat. He's my mentor and financial advisor. He helps me when I'm in a bit of a bind and no, he's just a little mascot. And he's lucky. Why? Obviously, now he's, has he been on any other tournaments with you? He's always with me. Always. Usually he goes in the chip bag if I make it into it the next day. That's cute. Now, this is a massive trophy. It is. You've got somewhere to put that. I do have a trophy cabinet, but I'm going to have to move a few trophies to fit this one in. I tell you, it is huge. Now, why do they call you Leo the Mechanic Voxel? Because that's my actual profession. I'm now retired, but I've always put my occupation down as a motor mechanic. And they nicknamed me the Mechanic because it has a dual meaning. A mechanic is a person who can manipulate cards. So they thought it was a fitting nickname for me. Have you actually thought about what you might spend this money on? Something nice for Bev, perhaps? Well, that will be her decision. She handles all the money. I get very little of it back. That's cute. That's how it should be. Yeah, I know. It's wrong, but that's the way it is. She's been an awesome rail bird. Did you have all of these people sitting there? Were they all of your rail birds? Yes, that group over there. I've got a grandson, a granddaughter, grandson's fiancé, a son and his partner. And, of course, my wife, Bev, who's always with me in every tournament, no matter which part of the world it is. She's always there behind me. That is beautiful. Well, I'll let you get back. Where are you celebrating tonight? I won't be celebrating. I'll head back home to my little farm and go to sleep. The European Poker Tour Como todos sabemos, uno de los circuitos de póker más importantes del mundo es el European Poker Tour, que desde hace unos días tiene nuevo presidente, ya que el Global Poker Tour Limited, empresa organizadora de este tour, ha anunciado a su nuevo presidente, estamos hablando de Edgar Stockley, que ha sido, como dijimos, nombrado de presidente de uno de los torneos más importantes de Europa. Además, actuará como portavoz oficial del circuito que se encuentra en su octava temporada. Stockley viene al European Poker Tour desde los casinos de Austria, donde es el máximo referente del póker a nivel nacional. En su carrera ha dirigido 12 salas de casinos y ha creado el Austria Poker Tour. El European Poker Tour es el más rico y prestigioso tour de póker de Europa y estoy encantado de formar parte de una gira muy bien aceptada y dirigida. El objetivo es elevar el circuito a otro nivel, mejorar la experiencia de los jugadores y ampliar la gira. Es un reto muy difícil, pero lo estoy disfrutando. Estas eran las palabras del nuevo dirigente del European Poker Tour. El fundador de este tour, Jean Dutier, también habló sobre la nueva incorporación, la extensa experiencia de Edgar en póker en vivo y la visión que posee ha facilitado su nombramiento. Estoy seguro que los jugadores, aficionados y cualquier persona conectado al circuito sentirá los beneficios de su liderazgo en los próximos meses y años. El primer evento del circuito que tiene a Stockley como presidente es el European Poker Tour de Barcelona, que está jugándose en estos momentos. Este bloque fue auspiciado por B-Win. Casino Puerto Madero Ahora en Poker Sports News, momento de agenda anticipando los torneos más importantes para los próximos días. El 11 de septiembre tendrá lugar una nueva fecha del Santa Fe Poker Tour en el Casino Santa Fe. El Bain es de 2.300 pesos argentinos. El día 15 de septiembre en Fos de Urbazú, Brasil, se disputará una nueva fecha de las Brazilian Series of Poker. El costo de inscripción es de 1.800 reales. Y el 16 de septiembre, una nueva fecha del Conrad Poker Tour tendrá lugar en Punta del Este Uruguay. El Bain es de 1.000 dólares. Finalizamos un nuevo bloque aquí en Poker Sports News. Pausa y enseguida volvemos con más información.